Y su esposo es Romano, con la vida, con la vida Magia Cumbia Cuando muchos dicen, que nos han anunciado Que nos quieren cosgar Bueno, cuando se van a visitar Van a ir un mentir, el pecho de Magui Venga, va y el pibe Venga, va y el lujo Venga, vamos a irse Venga, vamos a irse Y va y el puro de la venta Venga, vamos a irse Para la guía Vamos a irse mucho menos de la pareja Vengan a ser recetida Porque ya se ha sido prisa La venta estrella La comina mexicana No va a irresisa Juanes no va a ir viejo O si me la saca de ruedas Venga, casó, casó El escuelo coloque Venga, y el guión suave De la veintidós A la coñeca Verán con coca A Caterno Vamos a irse a la mesa La coneja del casino Ya, 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 ya En la mano, yo quiero cerrarlo Hicimos dos manos Así lo pasimos Dimos chino a botas, cabrón Vamos a caja con coca Ahora Vamos a bajar los ojos del sabor Vinatería Oasis En Copa Arbrica A Vinciaprita Gracias por su buena chena, gracias En Copa Arbrica Ahora Vinatería Oasis Que quieren saber Zulip Oasis Venga, ya, ya, ya Mira, ya, 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 ya. ¡Gracias!